Y están ahí. Veo a Chumina, Juan Carlos y Franchelín. ¿Qué pasó? Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Qué haces ahí, Juan Carlos? Pues nada. Me dijeron que necesitaban un voluntario, que si podía pasar y alguna maldad me quieren hacer. No, no, no. Chumina y Franchelín son incapaces. Tienen un show montado que es tranquilo, ecuánime y sereno. ¿Sí, Chumina? Yo no soy Chumina, señor. Soy Fabiola. Fabiola Chumina. Fabiola Chumina. A ver, dime. Vamos a hacer una magia. Micrófono a Franchelín, por favor. Vamos a hacer una magia. Este, Juan Carlos, maldito, siéntate, por favor. ¿De qué se trata esto? Franchelín, dale el micrófono a Franchelín, por favor. Muchas gracias, señor. Mire, esta magia yo la aprendí en una conferencia de magos que agarró un caballero y pasó a un voluntario. Y su muñequito como que tengo aquí y agarró una aguja más o menos como esta y le picó aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene nada. A ver, a ver, Juan Carlos, siéntate y explícame. No, no, yo. No tiene nada. Juan Carlos, siéntate, explícame. ¿Cómo va? A ver. No, no, ya estuvo. A ver. Siéntate, siéntate, siéntate. A ver, Franchelín. Eso es magia vudú. No, es que sí pica aquí. Siéntate, 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 hombre, tranquilo. Por Dios santo, no hice nada. Me huele a picar. Te lo juro que no me ha piqué. Me huele a picar. A ver, Franchelín. A ver, quítale el micrófono, Fabiola. Le juro que nada más yo le agarré la aguja y le piqué aquí. Gracias. Muy amable. Le retiro de que todo sea por los niños. Qué payaso. Ay, qué horror, qué barbaridad. Este, ¿no quieren venir a sentarse aquí en la sillita? Está comodísima, ¿eh? A ver, Fabi. Por favor, por favor. Fabi, ándale. Yo ya hice lo de mi. Hazlo por los niños. Anda, siéntate. Es que tiene vestidito. Nada más quiero ver si es buen vago o no, Franchelín. Vamos a ver si... Te lo juro que ya no va a hacer nada, mira. Es para qué. Mira, nada más este muñequito, mira, ese trapo, mira. Fabi, mira. Es magia vudú. Nada más le pico aquí. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.